Que también puede ser votada nominalmente, lo pido con la máxima unidad, pero tengo la virtud de ese tiempo. Por la importancia en el respeto a usted de estar en el principio de su reconstrucción, aquí tenemos a su comisión de reyes, a tan abuelo de la fuerza en este salón. Y pido a la alcaldesa que lo coloque, según su mirada la vocación, pero pide que lo coloque, porque si no, señora alcaldesa, usted no se da un día de la historia, que ha firmatizado el índice, y es lo rey de los catalanes, de mi derecha, muchas gracias. Gracias.